Por otro lado, añadir que acaba de finalizar la reunión de la Comisión de Salud Pública, por la cual se establecían los criterios para la vacunación de las personas de entre 5 y 12 años. En las mismas se ha anunciado la recepción de 1,3 millones de dosis para el territorio español el próximo día 13 de diciembre y de 2,4 millones de dosis en la primera semana de enero. La decisión adoptada en la Comisión de Salud Pública ha sido la de iniciar, a partir del próximo 15 de diciembre, la vacunación en ese rango de edad de 5 a 12 años, empezando por cohorte de edad de las personas de 11 años hacia abajo. Osaquidecha está preparada para ello y conociendo ahora la fecha de inicio de esa vacunación y el número de dosis que le corresponderán a Euskadi, que aún no se nos ha sido trasladado con creación, procederemos a informar del proceso de vacunación y llamamiento a esas personas en los próximos días. Insistimos en vacúnate y vacúnate mejor hoy que mañana.